Estoy un poco más feliz con todo para mí Es así, aunque siempre me canso Ayer, el día estaba gris Gris como un viejo fin Que no vi porque siempre lo salto Hace unos minutos estaba parado Esperando un bondi pero de otro lado te vi Me vi, qué lindo es este barrio Me quedé mirando algunos edificios De esos que me gustan viejos bien bonitos para mí Es un vicio siempre que voy andando Y estoy un poco más feliz Con todo para mí Es así, aunque siempre me canso Ayer, el día estaba gris Gris como un viejo fin Que no vi porque siempre lo salto Agárrame que me voy Este es mi corazón El que te traje a ser El que hoy dormí acá Acá Si miro al cielo y lo veo azul Gigante como vos Gigante como yo Y todo nuestro amor Y estoy un poco más feliz Y estoy un poco más feliz Si tengo todo para mí Es así, aunque siempre me canso Ayer, el día estaba gris Gris como un viejo fin Que no vi porque siempre lo salto Y estoy un poco más feliz Si tengo todo para mí Es así, aunque siempre me canso Es así, aunque siempre me canso